Gracias por seguir con nosotros. Esta gente que nos gobierna es una gente tan truchimanes, tan sinvergüenza, tan tramposos y tan irrespetuosos de este pueblo, que, oigan ustedes, la gente que está fuera de este país y que es la gente que el propio gobierno no ha podido cambiar esa verdad, pero ustedes saben que el principal concepto de ingresos de divisas en este país es el turismo, que ahora, dicho sea de paso, está colapsado. El segundo renglón es las remesas que manda la diáspora, es decir, nuestra gente que vive fuera de este país y dentro de esas personas está la mayoría en los Estados Unidos de América. Durante muchos años, esa gente que se pasa mandando dinero para acá, por lo menos ha tenido el derecho de poder votar, emitir un voto contra lo que ellos consideran que no merecen seguir en el poder. Pero la gente del PLD, como su simpatía ha caído de una manera tan estrepitosa, sobre todo en Estados Unidos, en los estados del este de los Estados Unidos, en New York, en New Jersey, en Connecticut, en Massachusetts, en todos esos estados en Pensilvania, donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos, ellos han querido tratar de que no se vote, de que no se vote, porque ellos saben que hay nadie, nadie les sigue, han hecho todo. Ahora, lo último que ha hecho el canciller es manipular una información, el señor Miguel Vargas Maldonado, que ustedes saben que es aliado de Danilo Medina. Pues ese señor se ha atrevido a salir con una pachotada, diciendo que supuestamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como que le ha dicho que es difícil que se pueda votar, que los dominicanos puedan votar en estas elecciones. Quiero compartir un audio breve de Miguel Vargas Maldonado, en el cual hace esa afirmación peregrina y mentirosa. Escúchenlo ustedes. ...electoral, que se pueda permitir. Hasta ahora, no es posible la celebración de elecciones en el exterior, según las indicaciones que hemos recibido, del Departamento de Estado. Bueno, ya ustedes escucharon a Miguel Vargas Maldonado. Según lo que él dice, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como que le dijo, como que era muy difícil que se pudiera votar, que los dominicanos pudieran votar en Estados Unidos, el 5 de julio. Pues yo quiero que ustedes vean estas dos páginas de esta carta que envió el alcalde Bill Di Blasio al representante de los Estados Unidos dominicano, Adriano Espaillat. Espaillat le preguntó al alcalde sobre las posibilidades de que se pudiera votar en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, o no en la ciudad, porque ese es el alcalde que decide, o que no, no que decide porque el gobernador tiene una mayor jerarquía, pero al alcalde de Blasio se le hizo esa consulta, se la hizo España. Les voy a leer lo que dice esa carta, o una parte, un par de párrafos, de lo que esa carta le dice al representante español, para que ustedes vean cómo contradice diametralmente lo que decía Miguel Vargas Maldonado. la carta es del día 13 de este mes, es decir, de la fecha de antes de ayer, de la fecha de antes de ayer. que dice Honorable Adriano Espaillat, congresista representante, dado que la votación en persona está actualmente planificada para junio en todo el estado de Nueva York, la votación en persona para los ciudadanos de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, para las elecciones de julio, debe poder proceder como estaban planeadas, suponiendo que se tomen las precauciones de seguridad. Lo que le está diciendo es que en el estado de Nueva York está planeada las elecciones de junio para ellos y que si está planeada elecciones presenciales para junio, para ellos, bueno, se supone que los dominicanos que viven allí, para julio, que es más tarde que las votaciones de ellos, entonces se podrá votar presencial. Y añade, como entendemos por el Departamento de Estado, las embajadas y consulados extranjeros individualmente determinarán lo que consideren funciones consulares esenciales, medidas, ¿verdad?, esenciales que se tengan que tomar. Si una embajada o consulado elige proceder con un proceso de votación en ausencia, dice él, también entiendo que el Departamento de Estado ha solicitado que realicen dicho proceso con el debido respeto a la soberanía y al orden público de los Estados Unidos, incluyendo el respeto de las políticas nacionales y locales y directrices del COVID-19. Por supuesto, dice el alcalde Edi Blasio, es posible que el gobernador del Estado de Nueva York emita órdenes adicionales con respecto a las elecciones si los efectos de la pandemia se siguen subiendo, lo mantendré informado de cualquier desarrollo posterior y entonces firma la carta Capil Longanit en representación del alcalde Di Blasio. Es decir, hasta el momento le está diciendo el alcalde Di Blasio al señor congresista Adrián Espallat, nadie ha dicho que no se pueda votar, al contrario, ellos están pensando votar presencial en junio que tienen las elecciones congresuales en Nueva York. Entonces, no se sabe de dónde saca el señor Miguel Vargas Maldonado esa información, excepto que no sea que el gobierno quiere boicotear las elecciones de los o sea, robarles el derecho a votar que tiene la diáspora dominicana. Tengo a una amiga que trabaja en las áreas universitarias en la ciudad de Nueva York dominicana, Wilma Tamayo, que es una de las activistas defensoras de los derechos de la diáspora dominicana y una de las personas que nos honra con su trabajo, su solidaridad. Le dije a Wilma que nos enviara unas palabras sobre lo que ella considera que está ocurriendo allí y cuál ha sido el comportamiento de las autoridades, tanto de consulares como las autoridades que tienen que ver con la Junta Central Electoral. Y bueno, miren ustedes lo que Wilma Tamayo nos dice. Le habla Wilma Tamayo desde Nueva York. Como ciudadana dominicana y como miembro de la coalición democrática por la regeneración nacional, creo que es un deber y una responsabilidad para mí denunciar la Junta Central Electoral Dominicana en esta ciudad de Nueva York, así como las oficinas de la Ocle y la Opre. Estas oficinas son las encargadas de organizar las elecciones dominicanas aquí en el estado de Nueva York y en todos los Estados Unidos. Desde un principio estas oficinas no han hecho su trabajo para que los dominicanos del exterior podamos votar. Todavía es la hora que aquí en Nueva York no están disponibles los centros donde los dominicanos vamos a votar. En febrero de este año fuimos dos veces a reunirnos con las personas de la Junta Central Electoral y la reunión fue suspendida cuando ya estábamos en sus oficinas. Nos queríamos reunir con ellos para entregarle un listado de los centros que podían utilizarse para los dominicanos poder ejercer el voto. Iglesias, escuelas y centros comunitarios. Lamentablemente la Junta Central Electoral en Nueva York no ha hecho su trabajo. Lamentablemente se han parado detrás de lo que ha sido la crisis del coronavirus para no hacer su trabajo y coartar el derecho al voto del dominicano. pero ya sabemos que si se siguen las reglas que dice el Estado de Nueva York para proteger la salud de todos los votantes sí se puede llevar a cabo estas elecciones. Así que le han dado el visto bueno para que se lleven a cabo las elecciones aquí en el Estado de Nueva York. Claro está, la Junta Central Electoral no desea que el dominicano vote porque el dominicano va a votar en contra de esto en contra de la corrupción y la impunidad va a votar a favor de la democracia y es un voto independiente así que exigimos que todas las organizaciones desde ya comiencen una actividad masiva por las redes sociales para decirle al dominicano que tenemos que luchar por nuestro voto y exigirle a la Junta Central Electoral que se ponga a trabajar y habilita un número de teléfono donde los dominicanos podamos llamar y se nos diga dónde vamos a votar además exigirles que hagan una campaña masiva por las redes sociales y por los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos para que le informen a los dominicanos que sí habrá voto para elegir el presidente los senadores y los diputados del próximo gobierno y que lo vamos a poder hacer el 5 de julio ya ustedes vieron tanto por la carta de el alcalde de Blasio al congresista Espaillat como por lo que dice Wilma y por lo que nosotros cada día vemos todo parece indicar todo parece indicar que los que no quieren que la diáspora dominicana vote parece que es el gobierno porque definitivamente la pela que se le daría sería tan grande al penco que bueno ellos no tienen mucha vergüenza pero saben es que nadie los quiere los intentos que hicieron de ir por allá por Estados Unidos y por el este particularmente y todas las movilizaciones que hicieron las protestas por la presencia de esta gente allá les dice claramente que no tienen nada que buscar pero no se muevan de ahí que yo les dije que nosotros teníamos estábamos gobernados por quizás la pandilla la camarilla más perversa que nos ha gobernado en los últimos 50 o 60 años y cuando regresemos ustedes van a ver un acto que demuestra de manera palmaria que eso no se discute vamos a la pausa y regreso de inmediato que no se no se van a ver van a ver nos vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!